Hoy día vamos a hablar en coordinación con la doctora Rosita Alvarado de neoplasia escamosa de la superficie ocular. Quiero presentar a orgullosamente trujillana, la doctora Rosita Elena Alvarado Villaporta, ella es médico cirujano de la Universidad Nacional de Trujillo, y es especialista en oftalmología de la Universidad Cayetano Heredia de la Universidad de Perú, tiene una maestría en epidemiología clínica, tiene la alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en la UNAM, alta especialidad en enfermedades oculares externas también de la UNAM, y actualmente es médico adjunto y coordinador académico del servicio de córnea de la Asociación para evitar la ceguera en México. Nos va a presentar un caso clínico, la doctora Susana Torres Erevia, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Hizo su residencia en oftalmología en Hospital de Clínicas, Universidad Nacional de Asunción, y actualmente es fellow de enfermedades oculares externas en APEC. Pues muy buenas noches con todos, y bueno, nuevamente muchas gracias al comité organizador, a Jalumi, por la invitación. Creo que, como comentamos hace ratito, pues es un tema súper importante, sobre todo para nosotros, los tal modo jóvenes que estamos empezando, quizás o tenemos no tanto tiempo dentro de la práctica, y que pues los que tenemos un poquito más de experiencia en esto, quizás podemos compartir algunas cosas que nos puedan servir a todos. nosotros. Bueno, vamos a empezar. Cuando nos referimos a las neoplasias de superficie ocular, está corriendo, no quiere correr, ahí está. Creo que ya. Bueno, nos referimos muchas veces para escuchar el término de NESO, o sus siglas en inglés, y este diagnóstico pues incluye todo una variedad de alteraciones que van desde displasia leve o NIC1, displasia moderada, severa carcinoma in situ, o ya un carcinoma de células escamosas o carcinoma invasor cuando traspasa la membrana basal del epitelio. Inicialmente estas lesiones, en eso, se describieron en pacientes de mayor edad, hombres mayores de 60 años, que residían en zonas de, digamos, donde hay mayor exposición de radiación ultravioleta. Se considera esta lesión o esta neoplasia como las neoplasias no pigmentadas más frecuentes de la superficie ocular, con una incidencia que pues va a variar según los reportes. Ahora se sabe que pues en realidad es más amplio el rango de pacientes que pueden ser afectados. En este mapa podemos ver el tamaño del círculo, está en relación directa con la incidencia, con la cantidad de casos registrados en cada región. Los que están en azul son los hombres, sino que están en rojo mujeres. Donde está en púrpura o moradito son cuando hay, digamos, la misma proporción de ambos sexos. Como podemos ver, la mayoría o en las mayores regiones hay mayor preponderancia del sexo masculino. Sin embargo, aquí en esta zona de África, por ejemplo, se ha visto que las incidencias son mucho mayores, incluso en personas más jóvenes, menores de 50 años, y sin predilección por el género. Entonces se ha visto que hay una relación entre esta exposición a la radiación ultravioleta en estas zonas que están más cercanas al Ecuador y mayor incidencia de este tipo de neoplasias. Dentro de la patogénesis pues se incluye tanto factores genéticos como factores medioambientales. Dentro de los principales que hemos mencionado ya, la radiación ultravioleta, el vivir cerca a la zona del Ecuador, dentro de los 30 grados del Ecuador, la ocupación, a veces muchos pacientes que tienen su trabajo que están siempre al aire libre, y alguna enfermedad, por ejemplo, el seroderma pigmentoso o un estado de inmunosupresión que causa la infección por VIH, que también puede predisponer a que existan ciertas alteraciones en estas células, mutaciones y posteriormente generar una metaplasia de este epitelio que es la superficie córneo conjuntival y generar este tipo de neoplasias. Se ha visto también reportes en pacientes jóvenes, menores de 50 años, pero sobre todo cuando se asocia a seroderma pigmentoso o a infección por VIH, estas lesiones tienden a ser multifocales y difusas. En este estudio, la doctora Ramos del Hospital, en cooperación con el Vasco Palmer, hicieron este estudio de las mutaciones que existen en estos pacientes con eso, encontrando mutaciones tanto que tienen que ver con genes que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento, así como mutaciones que tienen que ver con la reparación, el ciclo celular del ADN, y vemos cómo existe una interacción entre todas estas proteínas que intervienen. Dentro de las mutaciones se vio que las más frecuentes fueron las asociadas justamente la exposición, la radiación ultravioleta. ¿Cómo se presenta el paciente? La verdad que puede presentarse con un cuadro incluso asintomático hasta casi un tercio de los pacientes, a veces es encontrar una lesión o una lesión sospechosa, puede ser algo incidental, algo que el paciente viene por cualquier otra cosa y le encontramos esta lesión y empezamos a estudiarla. En otros casos, dependiendo del tamaño y de la localización, pues pueden venir con ojo rojo, haciendo cuerpo extraño, lagrimeo, solo en casos de cuando la lesión está muy avanzada o es muy extensa, podemos tener pérdida o disminución de la agudeza visual. Entonces, ¿en quién es sospechar? ¿En qué lesiones sospechar? Pues lesiones generalmente que están en la zona del limbo, muy circunferenciales, de mayor tamaño, papilomatosas, con estos, como ven aquí en esta foto, son las de pigmento o estos vasos nutricios que son estos vasos gruesos que podemos ver aquí, el involucro corneal, son características que nos pueden sospechar de que una lesión es maligna, ¿no? En comparación con alguna otra lesión de tipo BNIC. A veces es un poco difícil poder diferenciarlas, en este estudio hacen una, digamos, comparación entre ese tipo de lesiones que finalmente resultaron ser neoplasias intrepiteliales o carcinoma de células escamosa y viendo que estas últimas pues se caracterizaban por ser de mayor tamaño, con más pigmento, de mayor grosor, mayor diámetro basal, de una disposición más difusa y más adheridas a planos profundos, es poco móviles. Algo que no quería pasar sin mencionar era la asociación o la incidencia que se ha visto en casos o en reportes de cirugías por terigio, ¿no? Tenemos esta revisión, y acá he agregado unas tres más, donde vemos que hasta un 23% se puede encontrar de casos de cirugía terigio que mandaron una patología y resultó siendo un nezo. Entonces es muy importante tener en cuenta esas lesiones que son como terigio atípicos que vemos, digamos, solo vas un poquito más a sacacorcho o lesiones más como blanco grisáceas, gelatinosas, que incluso pueden coexistir, puede haber un terigio y además un nezo. Dentro de la morfología típica, los patrones que ya conocemos, pues puede presentarse de forma nodular, de forma papilomatosa, comprensión de pigmento, con leucoplaquia o ser un poquito más blanco grisáceo, planos y opalescentes. También podemos tener presentaciones poco frecuentes como en este caso una paciente sin antecedentes que viene por simplefaro y que hacer la biopsia pues resulta que tenía displasia severa. Dentro de la evaluación también nos ayudan pues mucho las tensiones, floreceína, pero sobre todo las tensiones vitales como el verde de elizamina en la parte de abajo o el rosa de bengala. También hay reportes donde se ha utilizado el azul de toluidina y el azul de metileno, aunque este último pues es un poquito más costoso. Y se ha visto que todas esas tensiones pues tienen una alta sensibilidad, sirven mucho como herramienta de screening o de tamizaje. Sin embargo, hay que tener cuidado que puede tener muchos falsos positivos. Sin embargo, el valor predictivo negativo vemos que es alto, entonces más bien nos serviría cuando la lesión, si la lesión no tiñe, es muy poco probable de que no sea una lesión. Es importante lo que mencionaba que era la movilidad, evaluar qué tan móvil es la lesión, si está adherida a planos profundos o no, evaluar toda la conjuntiva en toda su extensión, divertir los párpados, ver fondos de saco y claro que sí, ver también las cadenas ganglionares, auriculares y submandibulares. Entonces es muy importante con esto reconocer, obtener primero la sospecha clínica. En este caso de lo que hemos hablado, por ejemplo, tenemos pigmento, podemos pensar en una lesión melanocítica o melanoma en esos casos, pero también en cual síndrome de células escamosas, donde tenemos, aunque es bajo el riesgo, pero puede haber invasión intraocular, orbital y una mortalidad que es muy baja, pero también hay que tener en cuenta en estos pacientes. ¿Qué herramientas tenemos para ayudarnos? Pues felizmente contamos con el OCT de alta resolución, que tiene una buena correlación clínico-isopatológica y solo para recordar cómo se ve una cornea normal, tenemos la primera estructura que es un poquito hiperreflectiva, que es la plícola lagrimal, luego el epitelio, que es digamos más oscuro, es hiperreflectivo, tiende a ser un poquito más hiperreflectivo cuando está sobre la conjuntiva o sobre el limbo y luego vemos la zona de separación hacia el estrona. ¿Qué es lo que se ve o que se ha visto? ¿Cómo se describe en una neoplasia? Pues vemos en A el epitelio normal, pero vemos como de forma abrupta, ahí está el cambio abrupto, ahí está el engrosamiento del epitelio en esta lesión con mayor hiperreflectividad. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé si pueden llegar acá, ven abajo, es una lesión muy pequeñita que tal vez si no estamos acostumbrados a revisarlas o detectarlas, la podemos pasar de alto, la llevan al servicio, le pasamos el OCT y vemos efectivamente las características que decíamos, ¿no? El cambio abrupto, el epitelio engrosado, hiperreflectivo y la zona de clivaje de separación con el estrona. Es muy importante en el seguimiento, sobre todo si tenemos a un personal o alguien que nos ayuda con esto, entonces le decimos toma el OCT y le tomen todos los cuadrantes menos en la lesión donde queremos. Entonces es muy importante decirles a qué hora está la lesión o dónde queremos que nos evalúe para poder hacer el seguimiento justamente en ese mismo sitio. En este caso, por ejemplo, en la primera foto de arriba vemos la foto clínica, el nivel donde se hizo el corte, podemos ver nuevamente el epitelio engrosado, hiperreflectivo y cómo luego de tratamiento tópico en este caso, en la misma zona vemos cómo el epitelio ha vuelto a su, digamos, disminuido de grosor y de características ya normales con un poco de fibrosis subepitelial. También se ha visto en reportes cómo este OCT nos puede ayudar incluso para poder diferenciar o delimitar los márgenes para en la cirugía disminuir, digamos, este riesgo de que tengamos bordes positivos o que quitemos tejido en exceso, que ahora se puede hacer con el OCT intraoperatorio que tenemos para el quirófano. El UVM es importante recordar que también lo podemos utilizar, sobre todo para buscar invasión intraocular y en lesiones que son, como en este caso, muy grandes, con mucha leucoplaquia, donde el OCT pues no va a llegar, no va a pasar la señal. Giteología de impresión también es un método que lo podemos usar, sobre todo cuando tenemos duda, cuando hacemos el OCT y vemos que está medio grueso y epiteliofético, pero no sabemos si es o no, podemos hacer la giteología de impresión y con eso ayudarnos en el diagnóstico. De todas formas, el gol estándar sigue siendo la biopsia. Otros hacemos biopsias incisional y exisional en quirófano. La incisional, como pueden ver ahí, es en lámpara de hendidura, tópico, una anestesia tópica y lo que hacemos es quitamos un pedacito de la lesión, lo mandamos a patología en formol y luego nos dan el resultado. Aquí tengo un pequeño videíto del doctor Ricardo Navarro, que fue nuestro fellow hace como ya dos o tres años. La verdad, sí requiere un poquito de, más que de maña yo creo, para poder hacer esta biopsia, sobre todo en la conjuntiva es más fácil porque con tijera puedes cortar un pedacito, pero la presión corneal sí requiere un poquito más de cuidado porque si no se deshace y ya no tienes ninguna muestra que mandar. Nosotros en el hospital lo que hacemos es esto, extendemos la muestra y lo colocamos en un espepino, literal espepino, como sustrato a celular para poder extender bien la muestra, lo mandamos a patología y así ellos lo pueden incluir de forma completa. No sé si tiene que estar despegándolo a veces del papelito que a veces no les puede ayudar. Y bueno, la biopsia sisional con la técnica NOTOSH, como ya sabemos, tenemos que hacer márgenes amplios de 3 a 4 milímetros, retirar toda la lesión. Es muy importante la orientación cuando ponemos para mandar la patología, luego ponemos un alcohol absoluto, una epitelectomía por 60 segundos. Aplicamos crioterapia, dos hileras de crioterapia a nivel del lecho conjuntival y luego reconstruimos la superficie ocular. La reconstrucción la hacemos con membrana amniótica, ya sea con aplicación de adhesivo tisular, como en el primer caso, o si no tenemos a veces disponible, pues lo podemos hacer igual con sutures. Es súper importante la orientación para cuando en patología nos informen si hay borres positivos, saber dónde tenemos que enfocarnos o ver bien durante el seguimiento para buscar recurrencias. Como mencionaba, lo bueno que tenemos ahora es el OCT intraoperatorio, que digamos en tiempo real podemos ir viendo, digamos, hasta dónde llega la lesión y poder ir haciendo hasta ahí el margen. En este caso era un paciente con una recurrencia y pues con esta tecnología se puede guiar durante el intraoperatorio y ir desecando y guiados por el OCT. Este es otro caso, esta es una lesión meanocítica con sospecha de nebo, no es un nezo, pero lo quise traer para que vean cómo es que hacemos uso del... Ajá, ahí se activa el OCT intraoperatorio y entonces en este caso el doctor Romero, que es nuestro actual becario de córnea, empieza a hacer la cirugía siempre guiándose con este tomógrafo intraoperatorio. En este caso, bueno, el paciente joven en el OCT se verían lesiones quísticas, entonces mucho la sospecha es una lesión benigna, por lo que en este caso nada más resecamos, vemos que no está herido a pernos profundos y se hizo cierre primario, ¿no? No aplicamos ni crioterapia ni alcohol, pues por la sospecha de una lesión benigna en este caso. Y la patología efectivamente salió a un nebo. Pero en el caso de las neoplasias sí nos ayuda mucho justamente para ver qué tan existe en planos profundos y aún hay que seguir todavía tomando la muestra o no. Entonces, aparte de la cirugía, desde hace unas dos décadas se está teniendo mucho más importancia el uso de la quimioterapia tópica de gotas para tratar este tipo de neoplasias. Tenemos el 5-FU, el interferon alfado beta y la mitomicina C como agentes que usamos para ese tratamiento. Si bien la eficacia es comparable entre estos tres, la seguridad es un poquito diferente, los efectos adversos son mayores para la mitomicina C, por eso no se usa mucho y en lo personal no he tenido oportunidad de usarla, pero sí el 5-FU, el interferon alfado beta, que es el que tiene, digamos, menor frecuencia de efectos adversos y es muchas veces mejor tolerado, pero pues el costo es mayor dentro de los tres. En el caso del interferon, se han hecho estudios para ver la dosis, digamos, óptima y pues se vio que a dosis de un millón de unidades internacional pues es suficiente, es tan efectivo como usar tres millones, entonces lo que siempre van a ver es el uso al 1%, no de un millón de unidades internacionales por mililitro. Para hacer las diluciones tenemos que tener en cuenta la presentación porque hay varias presentaciones y según esto vamos a hacer la dilución para llevarlo hacia la dosis que es de un millón. Hemos tenido muy buenos resultados con este medicamento, pero llegó un momento en que ya no lo teníamos disponible en el país y entonces tuvimos que pasar a 5-FU, que como ya me he mencionado, pues también actúa a bloquear o a interferir en la síntesis de ADN y de la ARN, además tiene una acción a nivel de hitoesqueleto de las células y de apoptosis y tenemos que tener en cuenta igual para la dilución, la concentración en la que estamos teniendo, entonces no es lo mismo tener en 500 en 100 o tener 250 en 100 para llevarlo a 1%. Y también en este caso hemos tenido muy buenos resultados con este tratamiento. ¿Cómo es que lo usamos en el hospital? Pues usamos un esquema de una semana de tratamiento, una gota cuatro veces al día durante una semana y tres semanas de descanso. Durante estas tres semanas el paciente está con lubricante y luego viene su siguiente control y iniciamos nuevamente otro ciclo. ¿No? Una semana ON y tres semanas ON. Hemos tenido incluso, como en estos casos, lesiones muy grandes o muy difusas con remisión completa y en otros casos con respuesta parcial en la cual vos tenés que cambiar hacia, en este caso, interferón alfa-2-beta o pues pasar a quirófano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el 5-FU, los efectos adversos? Lo más frecuente pues es esta toxicidad que puede causar el nivel epitelial, defectos epiteliales persistentes, como en este caso. O cuando son pacientes mayores y a veces ellos mismos se quieren aplicar la gota, puede que la gota no caiga en el ojo y quede en la piel y entonces puede provocar estas como tipo quemaduras o esta coloración que puede asustar a los pacientes. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado para la aplicación y si llega incluso en algunos casos se recomienda poner un gel digamos en el párpado y luego colocar la gota para evitar que no tengan contacto con la piel y no cause ese tipo de lesiones. Una vez que ya está instaurada la lesión pues se le puede dar corticoide digamos tópico y eso mejora. Entonces, ¿cómo es el manejo que tenemos nosotros? Si hacemos una biopsia incisional pues sale positiva, lo manejamos con tratamiento tópico y si no solo seguimiento y en el incisional pues va a tener nos va a definir aquí si tenemos bordes positivos o no. Si hay bordes positivos si damos una terapia tópica y si no, pues solo seguimiento. Ya se ha hecho estudios para comparar la cirugía versus las gotas y se ha visto que pues esto es comparación con el interferón alfa 2 beta y se ha visto que la tasa de complicaciones y recurrencias es muy similar. Quizás en la comparación en costos pues todo lo que implica la cirugía pues sí hace que sea más costosa que el tratamiento médico aunque en el tratamiento médico acuérdense que hay que estar viniendo pues cada mes, cada control y con el pasaje y todos los costos indirectos que esto trae. Y en cuanto a la calidad de vida la verdad es que no ha habido mucha diferencia cuando se compara aunque algunos pacientes pues por el miedo a la cirugía puedan preferir usar gotas. Entonces, para terminar ¿cuándo o qué recomendaciones podemos tener entre operar y usar tratamiento tópico? Pues hay que tener en cuenta el tamaño de la lesión por ejemplo y son lesiones muy grandes o muy difusas que ocupan muchas digamos sus horarios pues hacer una cirugía va a requerir una decisión mucho más amplia quizás mucho daño en la superficie entonces nos podríamos ir por el tratamiento tópico en gotas que nos permite tratar toda la superficie o incluso lesiones subclínicas. Es un paciente que ya se ha operado y tiene recurrencias pues puede ser una buena opción iniciar con tratamiento tópico si tenemos duda diagnóstica pues obviamente la cirugía nos va a servir tanto para dar el diagnóstico como para tratar al paciente hay que ver qué tanto se hiere el paciente de tratamiento porque en estos dos casos si tiene quien le aplique la gota o si se va a poner correctamente los medicamentos y va a venir a sus controles o si es un paciente que viene muy lejos o es mayor pues tal vez sea mejor operarlo de una vez y digamos solucionar el problema obviamente tener en cuenta también qué tan accesibles son estos medicamentos al paciente y en cuanto a los costos y finalmente pues para recordar y llevar a casa la sospecha clínica es lo más importante en estos pacientes para empezar el manejo oportuno saber que tenemos herramientas diagnósticas que nos ayudan también para el seguimiento de los pacientes y que hoy por hoy tenemos el manejo con gotitas la quimioterapia que tiene iguales o comparables resultados con el tratamiento quirúrgico finalmente quería agradecer a todo el equipo o la clínica de superficie ocular del hospital la doctora Nayiri Ramos es la profesora principal de la clínica y pues tenemos la doctora Susana que es nuestra actual fellow y nuestros ex fellow que mencionan a May y que pues todos contribuyen a o han contribuido a tener esta data y estos pacientes el control de estos pacientes durante todos estos años muchas gracias muchísimas gracias doctora realmente súper completa su charla tenemos acá algunas preguntas dice la concentración de la mitomicina y modo de preparación para aplicarla intraoperatoria bueno como mencionaba en lo personal no he tenido la oportunidad de usarla usar la mitomicina puesto que tenemos el 5FU las dosis reportadas para el uso de mitomicina es del .02 al .04 se ha visto en cuando estudios que lo comparan digamos el efecto es el mismo sin embargo digamos la eficacia es la misma pero el efecto adverso es mayor a mayor concentración entonces se prefiere darlo al .02 y va a variar pueden darlo cuatro veces al día por cuatro días durante una semana y luego descansar dos o tres semanas va a depender mucho digamos de la tolerancia del paciente porque si se ha reportado pues que tiene mayor irritación mayor toxicidad en la superficie ocular exacto ese detalle es súper importante porque muchos pacientes rechazan la mitomicina los dos o tres cuando no explicamos como dice la doctora Carr que es la gota del diablo que arde quema y el paciente muchas veces rechaza el tratamiento porque no le explicamos eso doctora cuando usted pide un OCT cuando usted pide OCT o cuando pide UVM el tamaño de la lesión por el tema de que con el OCT algunas veces no pasa por esta sombra óptica del OCT por ejemplo si estamos fuera en la práctica privada digamos y uno ve la lesión súper ya que te canta que es eso pues hasta trata de entrada los puedes tratar pero estamos en hospital escuelas en el hospital entonces por protocolo todos los pacientes con sospecha de Neso se les hace OCT de entrada porque además lo tenemos al frente de nosotros el mismo residente o becario que lo ve va y le toma el OCT como para confirmar lo que estamos viendo para recordar el paciente o si son lesiones sospechosas para decidir si parece o no parece si vamos por la biopsia o entra protocolo de tratamiento con quimioterapia cuando pedimos OCT cuando al evaluar vemos que son lesiones digamos poco móviles o que sospechamos que está adherido a planos profundos son lesiones más grandes donde no podemos ver como incluso los bordes como los que me presentaba en la clase es lo que pedimos o cuando son lesiones con mucha leucoplaque que sabemos que el OCT va a ir a tomarle y va a salir sombras negro entonces ahí sí pedimos el OVM para descartar que no hay compromiso intraocular Hay muchas felicitaciones doctora la doctora Kimberly Sánchez felicitaciones por su ponencia y el doctor Ricardo Torres Treviño pregunta dice Rosita muy buena revisión pregunta ¿cómo ves en Perú que es difícil conseguir una de la medicina? Entonces ¿en las visiones que experiencia o evidencia conoces? ¿en la visión de Rosa Bengala o algún estudio? Pues como mencionaba en la plática desde la floreceína les puede ayudar ¿ok? Obviamente las tensiones vitales pues son digamos digamos que les va a teñir más las tensiones vitales Rosa de Bengala y verde de Lysamina sabemos que Rosa de Bengala pues irrita un poquito más la superficie por eso preferimos el verde de Lysamina que es lo que las fotos que yo presentaba y que habíamos y con las que tenemos experiencia y los artículos que mostraba son que también se ha usado el azul de tulidina y el azul de metileno como tinciones para ayudarnos o hacer el esquina en estos pacientes ahora ¿por qué tiñen más las lesiones malignas? pues porque son células que están en digamos en mucha la mitosis es mucha y entonces hay más contenido nuclear que puede teñir con estos pigmentos y además la unión entre células y células es muy pobre entonces fácilmente que el colorante entre y tiñe estas células una pregunta en los pacientes tenemos muchos médicos jóvenes acá ¿cuándo se inicia tú dices voy a empezar sí o sí con quimioterapia para reducir la lesión ¿cuántas horas de compromiso tiene que tener límite donde dices empiezo con quimioterapia reduzco lesión y no reduce bueno me voy a a cirugía por un tema académico ¿cuántas son tus horas de compromiso que ves? la verdad es que el punto de llegar a usarlo como quimio y reducción sería porque son lesiones súper grandes o sea no sé es que incluso hemos tenido muy buenos resultados con las lesiones que se llaman lesiones con esos gigantes que son aquellas que tienen más de 15 milímetros de diámetro basal y más de 6 horas de compromiso o sea como que más de la mitad del limbo entonces nos ha ido muy bien con la pura gota más bien lo que pasa es que vemos o sea de entrada y si el paciente como lo que hemos visto el paciente tiene adherencia tiene quien quien le acompaña quien le ponga las gotas sabemos que va a venir a sus controles le iniciamos tópica y si en el proceso vemos que ya no responde o que solamente redujo y vemos que ya no digamos en plano ya no jala más con la gota pues podemos pensar a cambiar a otro medicamento o ir a cirugía no tenemos un parámetro una receta de decir de tanto a tanto le damos gotas o de tanto a tanto cirugía la verdad es que nos vamos siempre en primera instancia con la gota salvo que sea un paciente no sé que venga de muy lejos o muy mayor o que veamos que va a tener quizás muchos efectos secundarios por la gota pues bueno así sea una lesión pequeña pasa a biopsia incisional ¿haces crioterapia de rutina? sí o el tema de los bordes limpios no hacemos la técnica no touch completa o sea los 4 milímetros cambiamos las pinzas hacemos la aplicamos el alcohol absoluto por 60 segundos y hacemos la epitelectomía crioterapia dos hileras o sea dos veces cambiamos las pinzas y vamos a la reconstrucción con membrana amniótica excelente 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 ponencia la verdad es que es súper didáctica bueno acá tengo otro discúlpame me estaba me quedé me quedé encantada discúlpame pasamos justo bueno un doctor comenta la mitomicina al 0.02 al 0.04% que justo también lo habías comentado perfecto el 5 floracilo tu esquema lo hacemos lo llevamos al 1% entonces súper importante que vean en concentración está porque al menos aquí en México en Perú no sé pero aquí tenemos las dos contenidas que presentaba la de 500 miligramos en 10 mililitros o 250 en 10 mililitros hay otros que pueden variar pero la idea es ver cuánto está y ahora sí que echar a las matemáticas para llevarla al 1% una vez que tenemos la gota al 1% la dosis que aplicamos es una gota cuatro veces al día durante una semana durante esa semana nosotros por protocolo por escuela le adherimos también un corticoide de superficie sea lo teprenolo o florometolona para tratar de reducir los efectos adversos que ya sabemos que tienen medicamento entonces durante esa semana está tanto con el 5 floracilo cuatro veces al día como con el corticoide incluso tenemos ya un esquema impreso donde le tratamos para que vaya marcando con palomitas con checks cuando se los va colocando pasa la semana tenemos tres semanas de lavado o de off durante soles en la cual solo está con lubricante y ese mes completo se considera un ciclo una semana de tratamiento con el medicamento y tres semanas de descanso hay pacientes que hacen toxicidad en los cuales tenemos que reducir hay que obviamente ver cada caso pero hemos tenido oportunidad de reducir los ciclos así le dijimos ponte cinco días y descansas todo el mes y solo así llegan a tolerar el medicamento o esos son tres días y luego de descanso hay que ir viendo cómo responde el paciente a los medicamentos no todo responde igual como un tema académico el tratamiento es hasta la resolución clínica y después hace seguimiento con OCT para que dé un programa de guía para nuestros ofensivos claro como nosotros lo manejamos empezamos bueno tenemos el diagnóstico por la biopsis sesional y empezamos en este caso el 5FU empezamos dándole uno o dos ciclos según vamos viendo para ver tolerancia ok sabe que no se ponga rojo el ojo pero toleré bien luego que viene a la segunda consulta le hacemos siempre fotoclínica y OCT a todos y una vez que ya vemos que hay resolución clínica vemos en la imagen del OCT y efectivamente ya no vemos esa hiperreflectividad ya no vemos datos que digamos parece que todavía hay lesión ahí es como nuestra resolución digamos pero damos dos ciclos de mantenimiento ya no vemos lesión ni en el OCT ni en la clínica y damos dos ciclos más para dormir tranquilos como mantenimiento le llamamos y sus controles pues que son cada tres meses luego cada seis meses luego cada año excelente excelente súper didáctica como siempre Rosita muchísimas gracias por la charla las felicitaciones están excelente como siempre doctora Susana pues creo que nos tiene un caso clínico del servicio muchas gracias por la invitación entonces hoy le quiero presentar unos dos casitos clínicos de nuestro servicio el primero es un paciente masculino de 66 años es diabético hipertenso y también tiene hiperplasia prostática benigna como antecedente ocular es portador del glaucoma primario de ángulo abierto en ambos ojos con daño terminal y en el momento de la consulta ya se encontraban planes de realizarse una trabeculectomía en ambos ojos porque ya no controlaba la presión intracular con el máximo tratamiento tópico y lo envían a nuestro servicio por una lesión sospechosa de un neso de una anoplasia en el ojo derecho entonces al examen tenemos el paciente con una bolsa visual de 20-80 en el ojo derecho y de 20-70 en el ojo izquierdo como les dije la presión no controlaba bien con las gotas entonces estaban planes de una trabeculectomía y al examen vemos aquí lo que llama la atención es la presencia de este terigión nasal pero lo que sí llamaba la atención y era una lesión sospechosa lo que vemos aquí con la flechita una lesión plana o palescente a nivel de la córnea como ya vimos con la ayuda del OCT la realizamos un OCT de segmento anterior de alta resolución a ese nivel y vemos las características como ya se había mencionado el cambio abrupto del epitelio normal a normal y la hiperreflectividad tiene engrosamiento en este caso de 148 micras en el caso de este paciente decidimos hacer una biopsia exicional ya que iba a ser más rápido para que luego pueda someterse a la cirugía de traculectomía entonces se hizo la biopsia exicional como vemos marcamos los bordes a 4 milímetros infiltramos liocaína subconjuntival se realiza la resección de la lesión con mucho cuidado se diseca la conjuntiva y la tenon a nivel como vimos ahí de donde se marcó con los bordes se reseca la lesión se queda la esclera desnuda y en el caso de que haya como en este paciente involucro corneal se puede hacer una epitelectomía o una queratectomía superficial retirando de esa manera completamente la lesión y la pieza patológica como ya vimos se se orienta según la dirección para enviar fijar en formol y enviar a su estudio histopatológico entonces se retira completamente la lesión y luego de eso se se realiza una epitelectomía con alcohol absoluto por 60 segundos y luego se retira la lo que queda del epiterio se regulariza la la superficie de esta forma y una vez que retiramos completamente la lesión cambiamos los instrumentales y se realiza la crioterapia como ya vimos se realizan dos hileras de crioterapia se va blanqueando todos los bordes de la lesión a nivel de la conjuntiva y luego también damos unos pequeños toquecitos a nivel del limbo con cuidado para no dañar la esclero se hacen entonces dos dos vueltas con con la crioterapia y luego se realiza la la reconstrucción de la de la superficie nosotros utilizamos en este caso una membrana amniótica y la adherimos al al lecho con pegamento tisular de esta forma se se adhiere a la superficie nos aseguramos de que quede bien pegadito y por último se coloca una lente de contacto entonces este es el paciente la primera semana posoperada vemos ahí la membrana amniótica bien adherida la corona ya repitalizada con muy buena evolución el reporte preliminar de patología reportó una neoplasia intrapitalial de grado uno o sea leve entonces siempre tener en cuenta en este tipo de lesiones y el otro caso es un paciente masculino que 52 años que acude por esta lesión como una masa exofítica de gran crecimiento según él refiere un mes de evolución vemos ahí una lesión color rojiza que invade toda la parte temporal de la de la conjuntiva invade la córnea ante esta sospecha de un crecimiento maligno le solicitamos estudios de extensión le solicitamos UVM y también una ecografía el paciente vino como un mes después ya con esta lesión como una masa exofítica ya hemorrágica con un crecimiento muy rápido y en la ecografía veíamos que la masa se extendía hacia el músculo externo el músculo recto externo e intentaba la parte posterior de la esclera pero no invadía a nivel de la esclera se le pidió una tomografía y vimos que la masa invadía la órbita especialmente a nivel del músculo recto externo y era una gran masa exofítica se presentó al servicio de patología de órbita y ellos realizaron la exenteración del paciente y se reportó un sarcoma indiferenciado de alto grado todavía se encuentra al paciente en seguimiento se le mandó a estudios sistémicos para su seguimiento multidisciplinario y eso es todo Muchísimas gracias doctora Susana En el tema del segundo caso van a radio radioterapia está todavía en estudios sistémicos para ver si tiene alguna extensión sistémica en algún otro órgano y de acuerdo a eso se le va a dar el tratamiento ya sea radioterapia o quimioterapia Sí Justo me pareció interesante esos casos que me presentó Susi porque son como los extremos el primero es quizás para darnos para tener un poquito más de cuidado cuando veamos los terigiones sobre todo los R1 que empiezan a ver los pacientes y esto me tengo entendido es lo que más se opera al menos en mi hospital lo que más es en los R1 entonces tener un poquito más de cuidado no solamente a un terigión y ya sino ver justamente que puede haber una lesión además del terigión que en este caso estaba el terigión bonito ahí pero debajo una masa blanquecina palescente que ya como que eso no está bien o no es normal y entonces para poder tener cuidado cuando hacemos la resección y pues obviamente no olvidarnos de mandar la patología y que se resuelve ya sea con la cirugía o si hay por positivos pues con la quimioterapia tópica pero en el otro caso ya cuando vemos que la lesión es mucho más grande ya compromete cuando desa compromete la órbita pues ya recordar que no somos los únicos que tenemos que hacer un manejo multidisciplinar en este caso con el departamento de órbita y posteriormente pues con patología obviamente y ya ver si lo mandamos a un hospital especializado para el manejo de estos pacientes ¿no? Excelente si es cierto lo que dice la doctora Rosita muchas veces tanto así que dicen todos los dirigentes tenemos que mandar una patología o no ¿no? entonces ¿cuáles son los puntos claves que tiene que saber el médico? ¿no? esos atípicos esos vasos en sacacorcho esas leucoplaquias que nos tienen que llamar la atención ¿no? que el primer el primer caso es supremamente de enseñanza ¿no? porque como usted dice ¿no? algunas veces reposamos nada más estamos apurados y no vemos esos detalles interesantes e importantes que compromete en sí al paciente importantemente el doctor el doctor Pedro Muro dice buenas noches doctora bonitos los casos en el primer caso parece ser una membrana amniótica liofilizada a pesar de no tener experiencia en esos casos me sorprende el resultado tan favorable en el manejo de este caso ¿es algo que usan de rutina? qué buen ojo clínico tiene el doctor efectivamente son membranas liofilizadas como alguna vez lo dije hasta ahorita no he tenido la oportunidad de poder usar la criopreservada todo lo que he hecho ha sido con liofilizada sean cirugías de reconstrucción de SLED o estas de neoplasias todas han sido con deshidratadas con irradiadas con cobalto 60 de linin o las liofilizadas que es la comercialmente que se distribuye aquí efectivamente y sí esos son los resultados que hemos tenido tal vez nos fuera mejor con la criopreservada pues ya les contaremos cuando tengamos la experiencia el doctor Pedro dice así a Rosita por indicación de la doctora marroquín de rutina en el lino todos los terigios se remiten a patología sí así era también en mi época es un centro de enseñanza y y el porcentaje que presentaste es no tan alto de todos esos terigiones que se sacaron y fueron a patología más de 20% se sacaron con diagnóstico clínico de terigión que por si caso no era por diagnóstico clínico de terigión y pues asusta 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 la doctora Leila Marroquín dice es recomendable estudiar todos los especímenes de terigión la frecuencia de coexistencia en eso es variable desde 1 a más de 25% muy parecido al comentario que mostraste el doctor Pedro Muro dice es fácil diferenciarlas las criopreservadas que se parecen más a una membrana amniótica que vemos luego de un parto ahí está el ojo clínico nos está contando sus tips el doctor Pedro sí sobre todo que lo ve en video o sea no lo está viendo en vivo y en directo justo justo que excelente dice la doctora Leila Marroquina dice podría ser de utilidad hacer citología de impresión como examen prequirúrgico a ver la citología si la usamos la usamos muy poco pero por ejemplo cuando vemos la lesión blanquecina palescente muy digamos no sobre elevada que le hacemos el OCT y como que como que no es como no es concluyente ahí usamos la citología de impresión en esos casos ahora sabemos que tiene desventajas así es que encuentra células en la superficie pues las va a detectar pero si está algo más profundo pues va a salir negativo excelente doctora como siempre siempre maravillosa sus charlas súper didácticas gracias gracias por coordinar también con la doctora Susana los casos clínicos que nos pudo mostrar los dos extremos como fue súper nutrida las charlas tú con las estadísticas muy muy didáctica los tips y la doctora Susana que le puso también la cerecita con los casos clínicos algo que nos nos gustaría que sepan nuestros médicos jóvenes que están atentos los tips especialmente de religiones que es lo que más como tú dices lo que más operan y ese 23% asusta sí es que claro las frecuencias van a variar porque es diferente a que envíes todos o sea todos los religiones a que solo envíes las que está medio raro tiene vasitos por aquí obviamente iba a salir más alta la frecuencia porque estás pensando ya que es atípico entonces sí pero si pones a todos en un saco pues ahí es la frecuencia real la que puedes encontrar por eso es muy importante afinar ese ojo clínico bueno acá el doctor Pedro Muro va a hablar mañana con sus residentes dice importante muy importante acá acá ha hecho un pequeño comento no lo voy a decir muchísimas gracias ya no los hacen como antes ya no los hacen como antes bueno vamos a hablar interno para recuperarte otra vez para poder recuperarte yo sé que vas a regresar sabes que Trujillo es tu casa que te queremos que estamos muy orgullosos de ti en especiales de cada vez que yo veo un logro tuyo que muestras me siento orgullosa así que orgullosamente trujillana de trujillo para el mundo de trujillo para el mundo de trujillo para el mundo y vuelvo a repetir yo juego un un cariño especial cuando me dijeron que la doctora Susana es paraguaya mi segundo país mi segundo hogar tengo mucho cariño así que muchísimas gracias a ambas por sus excelentes ponencias muy didácticas extenderles la invitación para nuestro congreso que va a ser también de forma virtual y con la doctora Rosita vamos a estar coordinando las futuras charlas también que vamos a tener nuestra sociedad que sí o sí va a estar presente pues muchísimas gracias nuevamente a todo el organizador a ti harumi sabes que siempre siempre que se pueda siempre estoy disponible este y pues aquí me tienen ¿no? en lo que pueda aportar en lo poquito o mucho que pueda aportar pues aquí vamos el doctor el doctor Pedro la ciudad de la eterna privadera exactamente muchísimas gracias nos vamos a encontrar entonces en el congreso ya sea de una forma híbrida o ojalá presencial tenemos una semana para recuperarte Rosita bueno bueno a ver hagan sus apuestas muchísimas gracias hasta luego un abrazo un abrazo gracias Susi la otra semana asistan 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 el doctor Pedro ha dicho que va a pasar vista si ya sea doctor si no los castigamos cinco guardias exacto muchísimas gracias hasta luego hasta luego